Música Que tal amigos, como se encuentran? Nosotros andamos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León Y estamos frente a la Catedral Metropolitana de esta ciudad Vamos a conocerla Y se ha entrado en la Catedral Música Esta Catedral tiene mucha historia Su construcción se remonta al año de 1663 Pero pasaron los años y en 1709 Después de muchos problemas Por cuestiones climatológicas La volvieron a reconstruir Y llegó el año de 1783 Cuando el Obispo de Linares Ordenó la dignificación De esta parroquia Para hacer la Catedral En el año de 1791 Se terminaron de construir las Tres Bóvedas Y hasta el año de 1833 Fue consagrada Catedral A la Virgen de la Inmaculada Concepción 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 La Virgen de la site Gracias por ver el video 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 También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram Hasta pronto amigos